Y bien, pues vamos a dar inicio con nuestra siguiente comunicación del bloque. Esta comunicación lleva por título el chat como recurso de aproximación a la realidad escolar. Webinarios CUAD 2020. Y ya se encuentra con nosotros el maestro Eduardo Pérez Trejo. Él cuenta con la licenciatura en diseño gráfico, una especialización en historia del arte, máster en creación y producción multimedia, así como maestría en docencia en artes y diseño. Desde el 2002 se ha desempeñado como académico en la antes CUAED y ahora CUAIE. También se encuentra ya con nosotros la doctora Rosalinda Caceres Centeno. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM con especialización en formación docente y maestría en enseñanzas superior. Es académica de la UNAM también desde 1982 y ha participado en proyectos de formación docentes mediados por tecnología. Les doy la más cordial bienvenida y adelante, por favor. Sí, buenas tardes. ¿No se está viendo, no se comparte la presentación? ¿Sí se ve el PDF? Aún no se comparte. Lo estoy compartiendo, pero no se ve. Ok, lo voy a, a ver, voy a ver otra manera de compartirlo. Permítanme un momentito. Ok. Aún no se conecta. Sí, es que tarda en cargar la máquina también, está algo lento. Y más como tuvimos apagón de luz. Así es. Este, a ver, ya voy. Ok. Ya está procesando. Ok. Ya se ve ahora sí, ¿verdad? Listo. Ya se ve. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos la oportunidad de participar en este encuentro en línea chat con el tema regreso a la escuela o consolidación de la escuela. Buenas tardes. Justamente nosotros vamos a presentar una experiencia que tiene que ver con el chat como recurso de aproximación a la realidad escolar. En un ejercicio que hicimos en el 2020, en la entonces coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM con 15 webinarios. Entonces, la comunicación que vamos a presentar es con base en esa experiencia. El maestro Eduardo Pérez Trejo y su servidora Rosalinda Cáceres somos académicos de la actual dirección de proyectos de transformación digital para la educación de la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia de la UNAM. Bueno, todos sabemos y hemos vivido y seguimos viviendo la pandemia y sus secuelas. Todavía no terminamos en este proceso. La cuestión de los virus es, no sabemos cómo va a seguir y sí, pues se tienen experiencias en el mundo y a través de la historia, pues de las modificaciones de los virus con relativa, se lleva su tiempo, pues. Entonces, nosotros les vamos a presentar esta experiencia que se dio en la entonces coordinación de universidad de educación abierta y a distancia con una serie de seminarios web que se iniciaron en el marco del Día del Maestro en el 2020. Todos sabemos que la UNAM a partir de marzo, del 16-20 de marzo, pues empezamos a retirarnos a nuestras casas, a trabajar a distancia. Sin embargo, pensábamos que era una cuestión de dos semanas, tres semanas y, bueno, lo seguimos viviendo. Entonces, vimos, tuvimos la necesidad de que los profesores se enfrentaran, pues, a continuar con sus actividades docentes a distancia. Bueno, entonces, estos seminarios que se organizaron en la CUAED tuvieron la intención total de apoyar principalmente a los profesores del sistema presencial para que pudieran continuar con sus clases en esta situación de emergencia y, eventualmente, más adelante, y ahora podemos decir, pensando en una educación híbrida y mediada por la tecnología. La siguiente, por favor. Estos webinarios que se realizaron por académicos del entonces CUAED y en la cual participamos con nuestra experiencia en la formación docente que tenemos, hemos tenido y construido en los últimos 20 años o un poco más en el sistema de universidad abierta y educación a distancia formando profesores. Formando profesores con esta visión que nos ofrece los sistemas abiertos y que podemos hablar de la flexibilidad, la autogestión y de tomar muy en cuenta el perfil de tanto de los alumnos como de los profesores en estos sistemas abiertos y a distancia. No obstante, tuvimos que ampliar nuestra mirada hacia los sistemas presenciales y puesto que ellos son los que realmente, los profesores y los alumnos, pues requerían y requieren de más apoyo y más formación para este trabajo mediado por tecnología. Los seminarios web se realizaron por parte de diversas áreas de la CUAED, sin embargo, de la entonces CUAED, pero nosotros, el trabajo que les vamos a presentar se refiere a los seminarios que impartimos los profesores, investigadores de la entonces Dirección de Desarrollo Educativo de la CUAED, de la entonces CUAED. Estos se llevaron a cabo del 20 de mayo al 18 de junio del 2020 y, bueno, analizamos las conversaciones y las participaciones que fueron expuestas en los chats de cada uno de los webinarios. Este trabajo, pues, lo realizamos el maestro Eduardo y su servidor. ¿Por qué participamos en la organización y en la realización de estos webinarios? Bueno, la siguiente, por favor. Para la realización de los webinarios, se utilizó la plataforma Zoom para videoconferencias y las transmisiones se siguieron en directo por un canal de YouTube, quedando grabadas las sesiones y cada sesión tuvo una duración aproximadamente de una hora a hora, 45 minutos. Sus respectivos chats también quedaron grabados. En el chat, los participantes provenientes de diversos niveles educativos plantearon sus inquietudes, sus dudas, su posicionamiento sobre, ante una incierta educación remota de emergencia, ¿sí? Obteniendo de este medio los chats, la información valiosa y susceptible de ser analizada en favor de la comunidad escolar que nos fue siguiendo. Hay que enfatizar que el hecho de que este grupo de trabajo se ha especializado en educación a distancia, por lo que los recursos utilizados habían sido de uso común en nuestra práctica docente y en la práctica docente de los, de los, en el sualle. La adecuación tecnológica más significativa fue la sustitución en el uso del aula virtual, es decir, se dejó de utilizar Illuminate, Blackboard, Polarborate, y en su lugar se empezó a difundir el uso de Zoom. Otra adaptación fue que aunque ya teníamos experiencia en el trabajo a distancia, investigadores y profesores, así como académicos en general, aportaron su propio equipo, y yo creo que lo vivimos mucho, ¿no? Muchos, y recursos del espacio de trabajo, pero en situación de confinamiento. Aunque fue posible, hubo quienes acudieron a las instalaciones y, o tuvieron que llevarse provisionalmente el equipo a sus casas. La siguiente, por favor. Una vez que se, una, la anterior, por favor. Una vez que se transmitieron, transmitieron los webinarios, se revisaron las participaciones en, en los chats, que se registraron a través de los, en los canales, en el canal de YouTube. Y, bueno, se analizaron, se exportaron toda la información, los comentarios, las dudas y todos los temas que ahí se ven, se, se expusieron. Y que, bueno, pues, las problemáticas se centraron sobre el regreso de las actividades presenciales y el fortalecimiento de la educación mediada con tecnología. A partir de este encuentro, que hoy, en el cual nos estamos participando, es que empezamos con el análisis de estas conversaciones vertidas en los webinarios. Y, bueno, empezamos a establecer relaciones y articular información para construir un relato coherente que nos haga ver la realidad que atravesó la comunidad escolar. Periodo de contingencia. Vamos a presentar una, una primera aproximación. Es importante resaltar que los profesores que comentaron en el chat, lo hicieron con, plantearon sus vivencias, su realidad, sus dudas, sus inquietudes de manera legítima. Y, bueno, representa una información de primera mano que nos parece muy importante hacer esta lectura. Y, bueno, principalmente los profesores que vinieron del medio presencial y que experimentaron la emergencia sanitaria de manera remota. Y, bueno, tuvieron que afrontar irremediablemente la transformación de su quehacer educativo con limitaciones tecnológicas, con enfermedad, con miedo, incertidumbre, todo lo que todos vivimos. Y unos más, unos menos, de diferente manera. Y esto, con el fin de que les permitiera mantener su cohesión escolar y social y, por supuesto, algunos en el extremo de conservar sus propios trabajos. A continuación, el maestro Eduardo nos va a seguir explicando el trabajo. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Rosalinda, y gracias también a los organizadores de este evento por habernos permitido presentar una primera remisión de este trabajo. Pues bien, por parte de la Dirección de Desarrollo Educativo de la entonces CUAER, ahora CUAER, se realizaron, nos realizamos un total de 15 webinarios. La dirección del canal de YouTube es la siguiente. Por ser quien quiere consultar después, la voy a compartir en el canal de Telegram en un rato. Es muy importante mencionar que, si bien el objetivo principal de estos webinarios era proporcionar un material de apoyo a los docentes que incursionaban en el trabajo a distancia, nos percatamos de que hubo un trabajo paralelo en los chats de las transmisiones de YouTube en vivo, donde los participantes que provenían de todos los niveles académicos, profesores, estudiantes, autoridades educativas, dentro y fuera de la UNAM, comentaban sus dudas e inquietudes que nos parecieron muy importantes debido a que hablaban de cuestiones que incluso ni los mismos autores o exponentes en aquel entonces tenían contempladas, y entonces fue cuando vimos la oportunidad de presentar en este evento, empezamos nosotros a ahondar un poco más en esta información y tratar de recuperar este trabajo. Primero, presentaré solo algunas participaciones que hubo en el chat y empezamos en una revisión preliminar con aquellas de carácter académico, pues son las que vimos que predominaron en estas conversaciones. Ejemplos, ¿cómo se trabajaría a distancia considerando que se tiene una hora en específico para trabajar con los alumnos? Aquí hay una diferencia muy importante entre el trabajo a distancia y el trabajo remoto de emergencia, ya que en el trabajo a distancia hacemos uso de recursos asíncronos para promover esta comunicación, porque en el perfil de los alumnos, en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, pues trabajan, estudian y atienden otros compromisos, los cuales reducen su tiempo de estudio y generalmente trabajan, se ponen a realizar las actividades o se comunican, ya sea en la noche o fines de semana. Otra participación visionaria de este encuentro es la siguiente, la emergencia de terminar en línea los cursos ya pasó. Bueno, eso es lo que creemos, ¿verdad? Y creemos ahora que debemos proyectar lo que sigue y lo que veo como reto inmediato es una planificación híbrida de nuestros próximos cursos. Otra participación, ¿cómo salvar la parte práctica donde debemos evaluar las habilidades manuales? Como centrar una caja de medio de cultivo, seleccionar un patógeno en un cultivo. Lo importante y rescatable es que se fomentó la colaboración y bueno, más bien fueron ellos mismos, los participantes, los profesores, quienes entablaron estos diálogos, ¿no? Y aquí hay una respuesta por parte de otro profesor. Para laboratorios sencillos se pueden diseñar experimentos caseros que ilustren el principio a enseñar. Hay que tomar en cuenta de que en este medio y en una situación de emergencia no es posible replicar exactamente las condiciones de un laboratorio físico que en un trabajo remoto de emergencia. Tuvimos también participaciones de índole personal. En el final, quiero resaltar este ejemplo donde vemos un profesor que seguramente fue la situación de muchos otros profesores que se vieron inmersos ante una vorágine a la cual no había de tener precedente, ¿no? Por favor, ayúdenme. Quiero aprender desde el principio dónde busco ayuda. Varios compañeros ahí en el chat, pues, lo orientaron al respecto y bueno, les combinamos a que continuara asistiendo a este tipo de webinarios para que comentara con los demás participantes y al mismo tiempo se fuera formando. También hubo otras de carácter tecnológico, como podrían mejorar el servicio de internet es muy variable ya que no solo depende del proveedor del servicio sino de la institución, del equipo que tengamos e incluso del microondas si llega a estar conectado, ¿no? ¿Qué hago si solo me dio media hora de Zoom? Este tipo de, estos profesores no conocían, por ejemplo, el servicio que ofrecía la CUAYA e incluso hubo profesores que no están matriculados en la UNAM y por lo tanto no podían tener acceso al servicio en una primera etapa, ¿no? Hubo otras de carácter administrativo, como este, pongo el ejemplo de la segunda ojalá pudieran brindarnos instancias digitales de estos webinars que en verdad son muy importantes para nuestra formación. Como nosotros tuvimos o teníamos la idea de que íbamos a regresar en poco tiempo no sabíamos que íbamos a regresar en dos años y no se consideró este tipo de situaciones pero que sí era muy importante porque los profesores del sistema presencial que se estaban formando en ese momento pues necesitaban también comprobar ante sus instituciones de que lo estaban haciendo y que de verdad estaban interesados en continuar este tipo de labor. Aquí vemos una participación que nos muestra la frustración de los profesores que también atravesaron el periodo de pandemia. Brusca y exigente situación. Nadie nos ayudó pero sí se nos exigió y exige que demos resultados. Entonces vemos toda una variedad de comentarios que los profesores experimentaron y que nos los hicieron y compartieron en el espacio del chat de los webinarios. y bueno ya como algunas reflexiones preliminares de este trabajo que estamos empezando a desmenuzar que no tenemos noticia de que algún otro compañero lo está realizando pues como lo mencioné anteriormente vimos la oportunidad de retomar este encuentro para comenzar con estos trabajos. Algunas reflexiones. Pues bien, estas experiencias se tuvieron de las participaciones de estudiantes, de profesores, autoridades, escolares en el chat, en los webinarios mostrando que inicialmente es relevante la comunicación escrita el diálogo, la colaboración y también como un medio de aproximación a la realidad que experimentó la comunidad educativa durante el periodo de pandemia y que sigue experimentando. Que hay una necesidad permanente de formación y actualización de profesores en aspectos tanto didácticos como típicos paralelamente al conocimiento disciplinar de sus áreas de trabajo sea cual sea el sistema o modalidades escolares en el cual se estén desempeñando. También que la educación remota y de emergencia no es lo mismo que la educación a distancia porque esta atravesó por un periodo de planeación y de trabajo previo para producir materiales y la formación de docentes en estas áreas. Tampoco se reduce a la reproducción del conocimiento a la adaptación de un medio a otro pasar lo que hay en un plato a una taza ni al mero uso indiscriminado de las TIC porque hay una sobredimensión del trabajo tecnológico. Así, prever escenarios complejos en todas las dimensiones de la vida de los individuos ante situaciones de incertidumbre y de emergencia. También hay que tomar en cuenta que las problemáticas o las situaciones escolares son transversales complejas y no son únicas. Esto es que pueden ser administrativas, económicas, sociales, académicas, personales, al mismo tiempo dependiendo de cada situación. Y, pues, finalmente, que vivimos nosotros, aquí en una ciudad universitaria, vivimos en una ciudad en permanente estado de contingencia. Esto es que si no tenemos contingencia sanitaria, tenemos contingencia ambiental, hay tráfico, hay bloqueos, hay temblores, hay socavones, hay desbordamientos de ríos, por lo cual debemos ir pensando en una educación híbrida, en una educación lista en este presente y hacia un futuro, planteando distintos ambientes de aprendizaje y de enseñanza bajo condiciones favorables o adversas. Pues bien, sería todo. Presentamos algunos avances del trabajo que estamos realizando y agradeceríamos sus comentarios, dejamos sus correos, si alguien está interesado en comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición de esta comunicación. Vamos a dar paso a algunas preguntas y comentarios que ya tenemos dentro de nuestro canal de Telegram. Y bien, nos preguntan, Marta Patricia, dice, las narrativas informales que expresamos en un chat, pero que corresponden a un evento de corte académico, como es un seminario, adquieren toda validez que tiene toda información de primera mano. Es muy creativo retomar el chat como recurso de análisis de las vivencias de los docentes. Este es un comentario que nos hace Marta Patricia. Y, bueno, pues, también tenemos aquí algunas otras preguntas de Yareny. Ella nos dice, a partir de los comentarios que analizaron, ¿cuáles fueron los aspectos mejor valorados por la audiencia en estas experiencias? ¿Y por qué consideran que no se continuó con estas iniciativas institucionales? Bueno, el comentario de Marta Patricia, primero, gracias, me parece muy relevante, porque si miramos a la educación y a la docencia como... La construcción del saber en la docencia, a partir de la práctica y de la vivencia cotidiana, pero que nos permite reflexionar acerca de lo que hacemos, y lo llamamos experiencia, como varios autores lo manejan. Domingo, escliar, el arroz, etcétera, pues realmente tiene un valor enorme y a veces lo desperdiciamos. Esa experiencia cotidiana, este sentir que estamos recogiendo en los chats tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque es la vivencia y a veces nos la quedamos en un individual a los docentes y es necesario compartirla, y a partir de ello estamos construyendo un saber docente. Y hay muchos autores, en sí, Rodwell, en fin, que lo mencionan. Entonces, sí, coincido con Marta Patricia, porque aparentemente son tres renglones, pero es la vivencia real, el sentir y el pensar de cada quien, y bueno, yo creo que es algo que nos reveló la pandemia, la pandemia nos está revelando, que los problemas no son nada más de corte teórico, sino que tienen que ver con la cotidianidad en el aula. No sé, Lalo, si quieres contestar la otra pregunta. Sí, sí, claro, gracias, Yareni, Yareni también participó, compañera nuestra, y los principales comentarios que hubo, voy a deshabilitar la cámara porque veo que se está congelando la imagen, los principales comentarios que hubo fueron de agradecimiento y de felicitación por este tipo de iniciativas con las cuales... ¿Se congeló? ¿Sí me oyen? Ya te escuchamos. Sí, le escuchamos. ¿Me oyen? Creo que se congeló otra vez. A ver, ya, ¿verdad? ¿Ya? Sí, sí, le escuchamos. Sí, comentaba que los principales comentarios fueron sobre felicitar este tipo de iniciativas. Los temas les parecieron muy interesantes, muy enriquecedores. Y, bueno, pues no se continuaron porque precisamente durante este periodo tuvimos esa transición en nuestra coordinación. ¿Sí me oyen? Veo que se congeló otra vez. Sí, no, sí te escuchamos. Sí, es que yo veo congelada la imagen. Sí, y entonces fue cuando cambiamos también administrativamente de coordinación. Dejamos de ser la CUAED y nos convertimos en CUAED. Esto trajo consigo una visión diferente y otra forma de trabajo. Entonces, considero que fue la razón principal por la que todo este repertorio pues quedó todavía en un canal, pero hay que compartirlo, ¿verdad? Hay Telegram por si quieren consultarlo, que es muy interesante y tiene información muy valiosa tanto por la que plantean los profesores como la que hay en el chat. Muchas gracias. Sí, sería muy importante que se pudiese socializar por medio de nuestro canal para que también quienes han seguido esta transmisión y sobre todo quienes la vean posteriormente puedan tener acceso a este valioso material. Sin duda alguna, pues es una iniciativa que también se desprende pues por la situación que vivimos, pero pues que en efecto es bastante enriquecedora y bastante valiosa. Y bueno, pues para ir cerrando, Leobardo pues nos pide, ¿verdad? Una ola para los participantes, un agradecimiento también por compartirnos esta comunicación bastante interesante. Y bueno, pues para ir finalizando ya la presentación, pues quisiera preguntarles, ¿verdad? Si tienen alguna conclusión ya para ir cerrando este bloque. Sí, creo que este encuentro, el encuentro, el chat, nos revela, nos ayuda y nos constata la importancia que tiene este recurso como de manera sincrónica. En los webinarios no fue de manera sincrónica. Qué rico es poder conversar y sobre todo discutir y conocer las diferentes miradas acerca de todo el proceso, de todo lo que abordamos desde nuestros campos educativos. Entonces, el primer impacto que tuvimos con estos webinarios es justo lo que se revela, las necesidades de los docentes, de los alumnos. Nos encontramos en otros trabajos similares, pues que para los profesores fue maravilloso. En muchos casos dicen que fue muy bueno utilizar el Zoom, etcétera. Y contrasta con las respuestas de los alumnos donde dicen que ellos no les favorían. Por eso, o sea, ellos no quieren saber el Zoom. Entonces, realmente, pues es la voz de los alumnos, la voz de los profesores. Y bueno, en este evento que a mí me ha fascinado, pues podemos dialogar y discutir y acercarnos más. A veces de otra manera, en los grandes auditorios también es muy rico, pero no se da la misma comunicación. No sé, Lalo, si quieras comentar algo. Y gracias por la oportunidad. Sí, gracias, doctora Rosalinda. Sí, para concluir, pues agradecer también este espacio que nos abrió la puerta para comenzar a analizar esta información que es muy, muy amplia. Hay miles de visitas, hay miles de participaciones que tenemos que empezar a analizar, a clasificar. Y bueno, pues próximamente sí, el próximo año les estaremos presentando la continuación de estos trabajos. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, nos dará mucho gusto darle continuidad a todo este análisis que se deriva de esta información recolectada. Y bueno...